Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también, y todos alabemos al Señor Brazo derecho, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también, y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno